Si tú crees que Isaac va a tomar el lugar de Julio César en la música, estás muy equivocado. Entro por ti, tú y salgo. Tú te quedas en la troca y si ves algo raro te pelas, pero no te bajas, ¿me entendiste? Quietos, hijos de los pegados, me los quiebro. Tú mataste a mi primo. ¿Quieres ir a dar una vuelta? ¿Qué pasó? Te dije que te iban a robar a Manara. Mateo ya pasó por ella. Si lo que quieres es dinero, te lo voy a dar. ¡Pero déjame en paz! Mateo anda intenso con su hermana. ¿Quiere que haga algo? Igual asusta a mi hermana para que entre en cintura. ¡Monteo! ¡Monteo! ¿Estás bien? Sí. ¡No me pases, imbécil! Bueno, vamos a otro lado. Yo creo que mejor me llevas a mi casa, ¿verdad? ¿Segura? Ok. Vamos. Te traje un tequilita. No me gusta que andes de chismosa. No me gusta que hablen a mis espaldas y menos con mis hermanas. Perdóname. Me preocupo mucho por ellas. Ya son muchos años... No, no, no te queda lo de madrastra preocupona. Y menos con Julia. ¡Yo la voy a guiar! Como no puedes manipular a Manara, ¿ahora quieres usar a Julia? ¿Eso quieres? Me dijo que la vas a llevar a Monterrey. Si Manara no me va a apoyar con Rafael, Julia me va a hacer el quite con Ernesto. Necesito el apoyo de los sindicatos. ¡Cueste lo que cueste! Tú dices que vas a cumplir sueños, pero lo único que haces es hacer pesadillas. Tonto, mi... ¡Cállate! 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 Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perd ¡Joder! Ya deja eso, mano. Llama a Mateo y dile que deje de estar siendo tan maceta y que nos ponga un estudio a grabar. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Nos va a hacer quedar mal enfrente de unos grandes, brother? Y yo no estoy para eso. Es una maqueta, Diego. Exacto, brother. Pronto Mateo la apruebe, vamos y la grabamos en el mejor estudio de Houston. Pero ahora mismo Mateo nos necesita aquí. Deja de esa actitud ya, brother. ¿Qué actitud tú quieres que yo tenga, ah? ¿Cuánto más falta para que nos ponga en otra balacera? ¿Ah? ¿Tú te crees que eso se va a quedar así? Ya los mexicans tienen el cuerpo del primo y llenaron de plomo uno de los treviños. ¿Qué tú te crees que va a pasar? A mí Mateo me propendió que esto no vuelva a suceder, pero tú quieres ir, arranca. ¡Para, para, para! ¡Pásate! ¡Ey! ¿Qué pasa, brother? ¡Tranquilo! ¡Déjalo! ¿Pueden parar de discutir ya, mano? Pues es que así no vamos a terminar la **** canción. Mateo nos deleó que hiciéramos la música de la primera canción en homenaje a su hermano. Gracias. ¿Ustedes saben la magnitud de eso? Mira la mitad del vaso melodía. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pero nos vemos en el homenaje a don Ernesto, ¿no? Ay, acuérdate de mandarme la pista que hicieron tus amigos. Yo te la mando. Te prometo que voy a estudiar todo lo que me dijiste. No sé. Oye, mi abuelo todavía sale en un buen rato. ¿No quieres ir a dar una vuelta o enseñarme tu casa o algo así? Yo creo que mejor otra día. 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 Tienen dos Vamos a hacer música. Dale. Voy a empezar desde arriba. Dale, ponlo sin el track. Ponlo sin el track. No, no, vamos a hacerlo desde arriba. Dale, dale. 3, 4. Porque te extraño, te extraño, te extraño. Es que empecé a verte. Te escuché. Y ahora que te tengo enfrente o tocarte, solo puedo pensar en una sola cosa. Que no quiero soltarte. Como que te gusta mucho este tipo, ¿no? Ese es mi asunto. Mi asunto es que a Rafael no le va a gustar que te metas con él. Son socios. No voy a arriesgar mis relaciones. Ay, hermanito. Desde que me metiste en tu juego, ya no son tus relaciones. Ahora son nuestras relaciones. Necesito el apoyo de los Zavala para lanzarme. No quiero problemas en mi candidatura. Sí lo entiendes, ¿verdad? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Tú crees que no me di cuenta que fue tu perro guardián el que casi atropella a Mateo? Pero te lo juro que tú le pones un dedo encima y no me va a importar que seas mi hermana. Te voy a denunciar con la policía y para callarme la boca me vas a tener que matar, como seguramente hiciste con David. ¿Llevaste a Belinda a hacerse una ecografía? No. Ya te fue con el chisme. ¿Dónde está ella? Ya se fue. ¿Por qué no piensas antes de hacer las cosas? ¿Dónde se la hicieron? ¿Tú sabes al riesgo al que exponemos a mamá si esto cae en malas manos? A mi mamá y a la imagen de Julio César, idiota. Para mí no me estés gritando ni me estés sermoneando. Yo sé perfectamente qué es lo que tú quieres. Estás aprovechando que es un caos esta familia. Tienes una guerra de poder conmigo. ¿De qué me ha... guerra de poder? Isaac, por favor. Te conozco perfectamente. Sé que andas detrás de mi papá metiéndole ideas en la cabeza, criticando a Julio César, criticando a Mateo. Porque ellos sí tienen talento y tú no. Talento. ¿Estoy diciendo mentiras? La única que no es una mentira aquí. Es que tú y yo chocamos de toda la vida. Ten mucho cuidado conmigo. Si me pongo a investigar en qué estás metido, se te va a caer tu teatrit. Como usted diga, mi doc. Mejor ponle, Julio César, el ángel cornudo. Eso vende más. Y ponle la letra más grande. Nuestra testigo estrella. Abre. Buenas noches. Soy la abuela de Victoria Aguilar. ¿Quería verme? Sí, señora. Antes, cualquier otra cosa, quería decirle que... no sabe cuánto lamento lo de su nieta. Siéntese, por favor. Usted no tuvo piedad para mostrar la foto del cadáver en primera plana. Ay, señora. Los periodistas no se vemos a las exclusivas. No es nada personal. La cité para ofrecerle la oportunidad de tomar revancha por lo que le pasó a su familia. Además de ganarse un dinerito. ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Decir que su nieta antes de morir le dijo que Belinda Guerrero andaba con varios hombres además de Julio César. Pocas palabras que lo corneaba. Con tal de que sufra la rata esa por lo que destruyó a mi nieta, hago cualquier cosa. ¡Enciende la cámara! Mamá, eso es normal. ¿Me puedes ayudar a levantarla, por favor? Vamos, mamita. Un esfuerzo más. Muchas gracias. Sí, mamá, también eso es normal. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Guarita. ¿Qué pasó? Estoy en un ataque de hipertensión, pero vamos a intentar todos estar tranquilos, ¿sí? ¿Pero te sientes bien? Sí, es que me da mucho coraje. Todo el escándalo. No, no. No lo respetan ni muerto, de veras. ¿La puedes llevar a su cuarto, por favor? Antes de ir al hospital prefiero estabilizarla. Vamos, papá. Yo tengo aquí todo el equipo. ¿Ahora te subo, Sima? Sí. Ándale. ¿Quién habla de él? Ya no me haces. Cuidado, papá, cuidado, eh. ¿Viste lo que causaste, idiota? Están todas partes. Periódicos, revistas, redes sociales. La abuela de Victoria dice que ese hijo no es de Julio César, y ahora todo el mundo está hablando mal de Belinda y de él. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo le hiciste una ecografía? A ver, antes de que esta te vaya con el chismecito. Yo hice esas ecografías con Belinda. ¿Cuál es el problema o qué? ¡Oigan, pues! ¡Oigan, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, suelta! ¡Oigan! El primero que le levante la mano al otro se les da conmigo, ¿entendido? Voy a ver a mi mamá. ¿Pueden explicar cómo fregado se filtró esto? Gabriel, le mandé un email con las fotos de cómo va todo con el homenaje a Don Neto. No, los veo. Y bueno, ya que está en la computadora, espíen las revistas online del escándalo que les reventó a los solares esta mañana. Eso nos va a atraer mucha audiencia. Mire, sé que está enojado conmigo por lo que le dije a su hija. Esta es mi payola por varios meses. Perdóneme, patrón. Mire, si quiere le armo una fiesta privada así muy chula con unas muchachonas que nos envían las disqueras. No, 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 no. Eso es para locutores como tú. Yo prefiero el dinero, no una especie. Te agradezco el gesto del dinero. Eso demuestra el respeto que me debes tener. Patrón. ¿Qué pasó? Habla, hombre. Al del video le dicen el básico. Y ese vato fue el que mató a mi hermano. Vamos a dejar que la policía haga su trabajo y que nos lo traiga. Es más, échale ese dinerillo a los perros. Aunque no nos lo traigan, de todas maneras, Mateo nos lo va a pagar. Sí, patrón. Con permiso. Por cierto, tú lo conoces, ¿no? Ah, lo conozco desde que no era nadie. Es el mismo que encubrió a su hermano cuando cañaron a su hija. Pregúntale a este imbécil que hace las cosas sin decirnos, ¡ven! ¡Ey, ya, párenle! ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Sabes qué fue lo que hice? Fue tratar de curarles a la depresión que tiene mi mamá. O sea, lo del embarazo fue de chispazo que me enteré. Porque ni este ni quien lo me querían decir. Te vas a hacer la víctima, güey. ¡Ah, no! ¡Ey, ya, párenle! Es increíble que ustedes estén aquí peleando. Su madre ya enferma, ¿la quieren matar o qué? ¿Que no se dan cuenta que con todas estas broncas lo único que provocan es empeorar la imagen de su hermano, caramba? ¿No entienden? Estamos organizándole el tributo, su homenaje. Ya estoy hasta la madre de mi mujer y de mi papá. Yo quiero independizarme. Por eso te quiero preguntar cómo van nuestros negocios. Muy bien. Plan de medios en marcha que te incluye. Me gusta que digas nuestros negocios. Suena bien. Entrale a todo conmigo y no vas a necesitar de nadie. Gracias. Pero quería preguntarte otra cosa. Porque quiero callarle la boca a Itzel. Quiero saber si tú puedes conseguir drogas. De las legales, obviamente. Yo te las consigo. Ya tú sabrás. Bueno, ¿y quieres que te ayude con Manara? Ya te dije que es complicado. Puedo presionar, pero Manara es dura. No, no, no. A ver, no, no. Yo sé. Yo sé cómo conquistar a una mujer. Yo sé que tu hermana va a caer tarde o temprano. Alguien quiero que me ayudes es con Mateo. ¿Quieres que lo maten? No quiero que lo mates. Quiero que le metas un sustito por traidor. Que se arrepienta de haber nacido y que regrese a la calle de donde viene él y toda esa abuela de mugrosos. Tus deseos son órdenes, mi reino. Yo sí puedo mantener un pacto de caballeros contigo. Es un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.